Te saluda Víctor Manuel por Viva FM, donde escucharás música de Mark Anthony, Gilberto Santa Rosa, y por supuesto, la mía. Lo mejor de nuestra música en el 100.1 de Viva FM. Lo mejor de nuestra música en el 100.1 de Viva FM. Y a Jorge Mier, un gran amigo de toda la vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Muy bien. Gracias a ustedes por invitarnos acá. Claro que sí. Como medio de comunicación, les damos la bienvenida a la Bahía de Tampa con esta nueva alternativa que tenemos que, como dije, tanta falta nos hacía. Cuéntenos cómo surgió esto de Viva 100.1 FM. Bueno, que diga la presidenta. A ver. Que tuvo la visión. Exacto. A ver, cuéntanos, Michelle. Bueno, Carlos, como tú sabes, es bien sencillo. Había una gran falta de otra alternativa para la música hispana en la Bahía de Tampa. Y es un poco triste que estamos en el 2015 y nada más solo hay una FM latino en Tampa. Exactamente. Entonces, empecemos a hacer nuestra tarea y esperando como dos o tres años por la licencia, rezando, esperando. Y claro, con un poquito de suerte y mucha fe, pues aquí estamos. Recibimos el permiso del día, como todo lo del gobierno, que a veces se tarda y uno nunca sabe cuándo llega. Llegó en el momento menos esperado y corrimos ya a instalar la emisora. ¿Qué diferencia tiene esta emisora, que es de una emisora comunitaria, a las otras estaciones que tenemos? Bueno, nuestro permiso es un permiso educativo, no es igual que una radio comercial. Sí podemos vivir de patrocinadores y donaciones. Y obviamente con el apoyo del público, pues es lo más importante que nos va a hacer sobrevivir en la comunidad, claro. Pero eso no quita de que la programación es una programación que va a ser de entretenimiento y de servicio. Hablamos un poquito de la programación de la estación. Bueno, la programación, obviamente, lo que están escuchando ahora, pues es el reflejo de nuestros estudios en el mercado y de los grupos étnicos y la demográfica y todo eso científico. Pero más allá de la música, que es la base de la radio y de nuestra cultura, pues vamos a tener programas educativos, de entretenimiento y también de información. Y tener una radio que no sea tanto de música y entretenimiento, pero que sea muy accesible al público, que la gente la pueda tocar, que la pueda ver, que le quede cerca. Yo creo que eso es gran parte de la misión más allá de la música. Bueno, y aparte de todo esto, de todo el esfuerzo que han puesto ambos detrás de la estación, tú vienes de una familia que tiene una trayectoria radial increíble en Estados Unidos, desde chiquito, yo creo que desde niño te criaste en la radio. Háblanos un poquito así, a grandes rasgos, porque no tenemos mucho tiempo de tu trayectoria. Bueno, nací y me crié en Puerto Rico. Mi familia pues lleva la radio sobre 30 años y han manejado y han tenido estaciones de radio. No sé hacer nada más que no hacer radio. Me ponen un McDonald's y no sé ni hacer papas, solamente radio. Y yo creo que con todo ese conocimiento también he trabajado en mercados como Miami y Nueva York y toda esa experiencia pues la estamos trayendo al mercado de Tampa. Trabajé contigo, te conozco desde más años de lo que quisiera decir aquí. Sí, sí, exacto. Pero sí, y hemos tenido también, hemos colaborado y trabajado juntos. Tú también fuiste el responsable por la emisora FM que existía antes de que llegáramos nosotros. Así que, y ahora estamos juntos de nuevo, como es el destino, ¿no? Exactamente, pero bueno, muy contento de que todo esto surja. Tú, por supuesto, tu papá es una leyenda de la radio en Orlando también. Sí. Señor Arroyo, tú fundaste La Mega en Nueva York junto con la familia Larcón. Claro, claro. Yo sé que tienes una trayectoria increíble. Y Michelle, tú siempre has estado al lado de ella, así que tú también sabes tanto de radio como él ya prácticamente, ¿verdad? Está infectada con lo de la radio hace mucho tiempo. Muchas personas están diciendo, bueno, pero ¿por qué no puedo escuchar bien 100.1? Explícanos un poquito acerca de la cobertura. Bueno, nuestra cobertura es básicamente donde está la mayor concentración de hispanos en el área de Tampa. Tenemos vista en el futuro de expandir nuestra señal, pero más allá de donde llega la señal, la pueden escuchar por vivaradiotampa.com, donde están todas las aplicaciones para los diferentes aparatos, iPhone, Android y así por el estilo. Pero la señal está concentrada y fue diseñada para cubrir la mayor concentración de hispanos aquí en el área de Tampa. Sabemos que hay células también de hispanos en áreas fuera como en San Petersburg, Brandon, Lakeland y pues esperamos que con el apoyo del público pues podamos expandir nuestra señal en el futuro. Bueno, yo tengo personas que me han dicho que la han escuchado cerca de Spring Hill. No sé si en los automóviles sé que llega lejos la señal, pero bueno. Bueno, tú sabes que las señales de radio a veces se escapan por la atmósfera y así, y esos fenómenos. No esperamos escucharnos allá, pero si nos escuchan, qué bueno. Michelle, ¿qué puede decirnos sobre la programación aparte de la música y todo? ¿Hay algo especial que te llame la atención que están haciendo ustedes en Viva FM que no se estaban haciendo anteriormente o que la comunidad necesitaba? Bueno, es música para todos los diferentes países. Tú me entiendes, hay música para todo. Y lo que me encanta, lo que Jorge ha hecho es música que no se han escuchado por muchos años, ni música de los 70, 80, 90, salsa clásico. Vaya, él hizo un trabajo increíble con la música. Pero también tiene su pinciudada a lo que está pasando ahora en la música tropical, porque es una emisora tropical. Sí, nos mantenemos con lo que está pasando ahora también. Obviamente, pues, la base es toda esa música que hace tanto tiempo. Una buena balance. Ese es el arroz. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo rápidamente. ¿Para el futuro qué podemos esperar con Viva 100.1 FM? Bueno, aparte de que tú estés en el aire, ¿no? Muy pronto, porque la gente te está esperando. Si Dios quiere, estaré haciendo alguna participación por allá en las tardes con ustedes. Esperen programas especiales, educativos, como dije, de información y también eventos especiales que vamos a estar haciendo para la comunidad, que es muy importante y que hace falta aquí en la comunidad. Muy bien, bueno, pues, como siempre, muchas gracias. Gracias, Carlos. Felicidades, éxito, de verdad. Gracias, Carlos. En nombre de la comunidad les damos las gracias por lo que están haciendo. Me parece que es excelente y que ya sea muchísima falta aquí en la Bahía de Tampa. Así que para mí será un honor también, de alguna forma, poner mi granito de arena allí, a través de MiraTV también, que estará también vinculada a ustedes para cualquier cosa que necesiten. Esperamos. Exactamente, así que ya lo saben, amigos.